11 sextos elevado al cuadrado. Siempre que la fracción esté dentro de un paréntesis, el exponente afecta a ambos, primero al 11, así que este número 11 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces. Siempre el exponente dice cuántas veces multiplicar a un número. Ahora el de abajo, el 6 también, se multiplica por sí mismo dos veces. Arriba, 11 por 11, 121. Abajo, 6 por 6, 36. Respuesta.